Fuerza policial, hoy no tengo casos, es día de papeleo. ¿Estás listo, inspectores? Para la fiesta de covilación de un nubes. Hoy me dio hombre. En servicio de Katherine yo traigo la tarta, coja su regalo y vámonos. ¿Qué regalo? Gracias, abrigo, de camisa, ordenador, una radio, Twin Lakes. Dick Brickman, al mando de Dick Brickman, presenta el tiempo, está lloviendo. Les espero más tarde en el servidor de... Está lloviendo. Voy a ver el mundo entero, corcho, me gusta los casos que tengo abiertos. Shin Espejo, una mujer que se aparece en los espejos tras que sus son igualitas a ella. Está en tu pez. Una peluca hecha de hombre lobo, convierte en hombre lobo a quien la use. Ehh... Eh... Medientes... La papelera. Siempre la papelera. ¿En el escritorio? No. No, 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 no. Aquí era el café. Un café. Bueno, si hubo un mentirado roto. Ah, me llevé el motor. Dale. Fuente. Está todo roto, ¿qué onda? Trofeos. Mejor buceador del cuerpo, que no permitiera a nadie más que participara. Ahí me lo llevé. Se recoge la espalda, es ergonómica. Archivador. Foto de McQueen firmadas. Un cuadro. Torno de alfarería. ¿Qué? ¿Qué pasa de acá? Nada más. No vamos. Sí, de acá venía yo, ¿no? Sí. Vamos para allá. No hay escritorio vacío. Murakami. Cables. No llevo los cables. No hay escritor. No hay escritor. Cables. Cables o pedazos en algo más que trabajar. Ahora no puedo hablar sin trabajar. Ok, anda a la mierda. ¡Eh! ¿Qué están prendiendo afuera? Pero, no, ándale, tinta. ¿Qué le pasa a la tinta? Sin presión. Yo quiero creer que esto no va así. No. Eh, cables, montón de regalos, parta. ¿Es el pastel más importante que el fuego? En realidad, ¿quién trajo el fuego? Ya hablamos de todo el día, no más regalo de fuego. Nata de nata montada. Eh. Estilto reparado. Con una lata. Un aerosol. Tiene presión. ¿Qué es qué? ¿Qué pasó? Ah, una urna. ¿Me regalaron una urna que se jubila? Ah, bueno, mis perros están aullando. La estación se está desmorrando. No sé por qué aullan. Bueno, yo no escucho nada, pero bueno. Ellos escuchan mejor que nosotros, ¿no? Una urna de gremlins. De algún lado hay que recortar elastos. Tengo que ver que esta mañana todo funcionaba. Sí. Procedores contra incendios. Está todo roto. La pizarra que hay. Por hecho. No hay más nada acá, ¿no? No hay más nada acá. Ah, pero ahí hay que ver. Escalera. Me dijo voy a sacarme el viejo. Se está levantando la mina. Debe estar laburando. No tengo tiempo para hablar contigo. No tienes que arrastrar un buque o algo. No tengo tiempo para hablar contigo. No tengo tiempo para hablar contigo. Ahora de pruebas. Voy a arreglarla con mis habilidades de macho y con estos músculos. ¿Qué es eso? ¿Era tan atractivo? ¿Eso es un café? ¿Toma un café? ¿Toma un café? Laxante bombe. Recepción. No quiere inflector, no hay que ver a mis recepciones en esto. Quieren primeros auxilios. Ah, y hay laxantes. Me das uno, gracias. Yo le quería poner un laxante porque me cayó mal, pero parece que lo tengo que hacer salir de ahí. ¡Es un perro! Iba a ser un perro antidroga y lo detectó para detectar golosinas. WTF. Una tasa alarmante de contrabando de golosinas. Es enorme la estación, ¿qué onda? Bonito. Ahora no puedo hablar, inspector. Saca ahí el sistema y no sé por qué. Drepling. Se está comiendo los cables. ¿No lo ven? Está al lado tuyo. Interesante idea. ¿Crees que hables, Tomás? Eh... Bueno. Acá tengo una urna de eso, ¿no? Pero... Habría que matarlo. Cientazo. Una manguera que se vayan a utilizar por las noches para pasarlas por lo que supongo el hacer de dejarlas cerradas. Seenta tres. ¡Ah! El ingeniero mecánico del cosa anterior. ¡Ah, tiene un cuchillo! Bien. Se la saqué. No me escribe su nombre por ahí para distinguir el traje suyo y lo que no. 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 Ese es el doce. ¡Ah! El papá de la arena! ¡Baj! Por su adenecitar prostitut. La Sevilla y los cigarros Una no me hubiera conocido el inspector No más sin tanta gracia La rata que es Una rata Un informante Bajo protección policial Una rata Seguiró bien O sea, el tipo hizo un agujero Hace el pasillo de la Policía ¿Cómo no sabes chiste de retrete? Nos aprendimos todo en el capítulo anterior ¿Puede peleado? No creo Mi amor se está ahí adentro Claro Nadie va a tocar Tiene mucha razón ¿Puede ir al garaje? Sí Creo que nunca había visto garaje escrito con J Un deportivo prueba de vale Para el imbécil que es Realmente se le hay que apretar las tucas Manguera Manguera Tengo una rata caja de un par de medio Cerrada con tornillos Parece que es un destornillador Con esto puedo Bueno, mal pensamiento Y con los cales Tengo que llevar los cales de un nodo a otro El mismo color Sin que se cruce Debería llevar este Aquí Así Este acá Este acá Y este así Lo maté No, maté No, maté No, no, no No, no Si te va a funcionar Vale, el monstruo, la centralita Debería estar mejor al combate No puedes poner Antes de volver No, no Ahí no No, 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 no Ah, me lo llevé En el bolsillo No puedo hablar al inspector Este tema está nuevo en línea Y hay gente que necesita nuestra ayuda Eh, ok Vamos a buscar más café Café La de calzante Café adulterado Café no paraba Chiste, podría estar viendo café todo el día No existe el café con sorpresa ¿Me puedo tirar el gremio ahí? No Claro, espero que estés bien La gente de tu ley Necesito un error de admirar Ah, bueno Sobre todo cuando puedo hacer Sobre todo la cerradura magnética Eh, ahora sí Ahora sí De nuevo, fuerte ¡Ah! ¡Comparte! ¡Eh! ¡Para! ¡Toma! Un buen banco de banco de púas apestoso. Estos agentes son los bastante buenos cuando meterse en el soldado de salón. Están en quiebra. Si quiero que alguna funcional te acarrele al sistema del sótano. Eh... ¿Esto? Si no es que se tu aire, eso es solo un trozo en mi cabeza. Vendera. Ok. ¡Bravo! ¡Ven! ¿Qué onda este bicho? ¡Ah! ¿Dónde lo puedo? ¡Qué tal! ¿Dónde lo han tirado? Ah, si me sigo escuchando, ¿por qué? El baraj... Eh... No. Eh... No sé ni para qué usar este motor, todavía. A zona en obras. ¿Tuberías? Estos... Estos tuberías recorren toda esta celda. Vamos a ver si tengo nada. Esto, sí. Vale, que giraba así. ¿Cómo lo puedo mover? No, solo quiero. Ahí está. No. No es la unidad. Lo que nos trajo. El baño. No hay electricidad. El sindicato dice que sin electricidad no se trabaja. ¿Qué es lo que nos da? Un poquito síndica de su... ¿Los herramientas? ¿Me aprietas para allá de inglesa? ¿Por qué no? Jajaja Gracias Creo que estas vallas en... este es un sitio escogedor ¿Me aprietas? Hay un frigorobloqueado en la silla No sirve nada Pero habíamos visto una... Una mesa para hacer... Una patria Eh, bueno, entonces esto ya... ya anda ¿Qué es esto? Tubería repuesto el agua Bueno No nos maté Acá No, no se me leo, soy un poco creíble Ufff Ok Bueno, no importa, es el auto del otro burdo Capón Lo llevaré para el estante de los trofeos, es decir, para que lo repan ¿Cómo puedo llevar tantas cosas al bolsillo? Ah, el capón me va a servir para... Eh... Para el acoso Eh... para el acoso Para el remblin esta acá... No No, 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 no... ¿Vas a hacer eso? No, 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 no... No, 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 no... A los gremios les asusta el agua Eso no Pero quiero prender fuego o algo Llevo No Espera la guardada No, creo ¿Eso qué? No hay ni mal adentro ¿Por qué me dieron esto? No entiendo Ah, ¿cómo te está diciendo? Pua es short está bien Si hay gente quiere regalarle lo de mano sin cintos que yo le regalé a mi pasado La gente quiere regalarle lo de mano sin cintos que yo le regalé el pasado Haga Se regalan incendios. ¿Qué despacho aquí? Creo que es nuestro poco legal de visión de duendes y demonios. Debería tener un despacho mejor que el de Mariela Caldeza. Y gracias a que no trabajan en el sotan. ¿Cuántos no miráis? No discriminamos a los espantos. Creo que puede haber gremlins sueltos en la comisaría. Solo tiene una cosa que hacer, solo una. ¿Aquí en la adaptación? ¿Bajo control? No. Como siempre el jefe no sirve para nada. No agarramos nada acá. Por fin. No. No puedo estar ahí. A ver, mira ahí Ah, está acá alguien más No hay gente, no sé cómo ¿No se puede abrir así? ¿No se puede abrir así? Ya, ¿dónde voy a arreglar la electricia? No encontré más Manzalas Y después ya la taza ahora No coloremos nada De vuelta en la cepa, ¿no? Ah, ¿qué va a hacer? No Tampoco Mmm... No... ¿Teniste con esto? El lugar donde nadie lo vea Un metro T 15 ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡Claro! ¡Claro en suelo, ¿no? Gracias. Vamos a sacar el imán del motor. 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 Ahora debería... Vamos a sacar el imán del motor. 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 Vamos a sacar. Vamos a sacar el imán del motor. 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 ¡Ella, hola! ¡Rompés! ¡Dame esto ahora! ¿Cómo me recabezaré yo eso? ¿Se va a usar la alfarería? ¡Narcillo! ¿Habéis visto voz? ¡Muchas gracias! ¡Para comentarme! ¡Ahora! ¡Ahora está la protección mágica! ¿Dónde? ¿Y esto no sirve nada de mágico? ¡Oh! ¿Qué fue llegan a hacer? Esperamos que no hacían la chica de Torque. ¡Pero no! ¿La rata? ¡Ahora! Creo que las celdas tienen que ver acá. ¿Perro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora está listo! ¡Ahora está listo! En línea. ¡La ropa. ¡Ahora está listo! ¡Vamos por aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.